Hola mis bellezas, hola mis brujitas, hola YouTube, ¿cómo están mis amores? Pues lo prometido es deuda, como ya leyeron, aquí abajito, vamos a volar, bueno, bueno, eso de vamos a volar, vámonos por el principio, ¿cómo han estado mamacitas chulas? Ya estamos listas, listas, empiladas, encaminadas para el Samahill, ya estamos a unas semanas de nuestro super poderoso año nuevo de las brujas, estoy emocionada, nerviosa, porque cada vez somos más, si tú no me conoces, yo soy Bella Witch, una bruja bastante loca, especialista en activación y reactivación del nudo de bruja, es mi mano izquierda, grabo invertida, es mi mejor lado comadre. Este chulada precioso, que nos ha salvado la vida muchísimas, que nos ha empoderado, nos ha unido, bueno, pues es mi especialidad, mi amor, yo soy especialista en activar esta preciosura y ponerte bien, chingo la manita, sí, cómala. Y además, soy bruja verde, es decir, que todo lo de las plantitas y las velitas es mi mero mole, mana chula, así que ya sabes, activa la campanita para que cuando tu madre, tu Bella Witch, tu Mom Witch, ande por aquí, te avise y no te pierdas ni uno de mis videos. Ah, después ya entras y ya los ves con calmita, no pasa nada. Ay, güey, hasta el aire se me juega, mana, se me juega. Pero este día, en específico, vamos a hablar de un tema muy controversial. Un tema que, pues por siglos, ha sido manipulado, ha sido cambiado, ha sido modificado, ha sido exagerado, y es el vuelo de la bruja. El vuelo de la bruja viene de una leyenda, de un mito, de un, como tú le quieras llamar, de las brujas cuando hacían sus rituales y sus aquelares que eran perseguidas, que eran, bueno, tú sabes, todo el relajito desde los años 1600, cuando era el relajo con Salem y después todo lo que se armó por la iglesia católica referente a la magia. Se dice que las brujas volábamos porque hacían un ungüento, el cual se ocupaba para el palo de la escoba. Esto se ha venido modificando o cambiando mucho y, bueno, ya sabes que a mí me gusta enseñarte bien. Esta vez vamos a preparar un té, el cual a mí me ayuda para meditar profundo. Cabe mencionar que antes de realizar cualquier infusión o tomarte cualquier té, debes estar consciente de que primero debes de acudir al médico o saber cuáles son tus alergias. La mayoría de las plantas que vamos a utilizar el día de hoy son totalmente inofensivas y de uso casero y las puedes conseguir hasta en el súper, pero hay unas plantas que son tóxicas para el ser humano si excedes la dosis. Tienes que utilizar micro dosis, ok, pero lo más importante es saber que tú no seas alérgica a ninguna de estas plantas y que jamás, pero jamás de los jamases de los nunca tototas maná, vayas a ponerle de más o a pasarte. Esta ocasión sí te voy a pedir que no seas atascada, al contrario, entre menos le pongas, mejor, ok. Ay, se me ve como raro, como si tuviera canas. Bueno, me da un toque más místico, de bruja. Miren esta, está rara. Así que, por favor, no excedan la dosis recomendada en este video. Es su responsabilidad y son adultas. Este té no puede ser tomado por menores de edad. No puede ser tomada por personas que sufran de presión baja o alta. Cualquier persona que sufra de alguna contraindicación con la presión no puede ser tomado. Ni que tengas ninguna enfermedad crónica, es decir, algún padecimiento como diabetes, hipertensión, cáncer o cualquier otra enfermedad. Esto es para personas que están sanas, que lo saben y que no tienen ningún problema en cuestión de regularizar sus niveles. Porque las plantas que vamos a recomendar el día de hoy son muy fuertes y pueden producir somnolencia o taquicardia extrema. Así que, por favor, antes de tomar este té, sé consciente, sé adulto y sé maduro para saber si puedes o no tomar esta bebida. Bueno, dicho esto, continuamos con la historia. ¿Por qué se dice en la antigüedad o se decía que las brujas volábamos? Bueno, esta hermosura que ustedes ya la conocen es ágata. Ya la conocen, ¿no? Ya todos conocen a mí, a mí, a mi escoba, mi escoba de bruja. Bueno, las brujas en la antigüedad, para poder hacer sus rituales, llegaban a una meditación profunda, que es lo que vamos a aprender el día de hoy o lo que les voy a mostrar con el té que van a aprender a hacer. Bajo su responsabilidad. Bueno, se dice que las brujas hacían un ungüento, el cual las hacía volar. Sí, mana, porque se ponían bien pinches psicotrópicas. O sea, no volaban, comadre, andaban volando, pero es un pinche viaje, ¿ok? Y lo hacían con una pomada que le untaban al palo de la escoba. También se toma como algo sexual, que se dice que las brujas en sus aquelarres hacían orgías y lo utilizaban como si fuera un falo y servía de lubricante. Y al momento de introducirlo, bueno, pues explotaban todo lo que le habían puesto, porque pues estaban en una terminal muy sensible y podían ponerse más voladas con ese ungüento. Y era un ungüento que llevaba mandrágora, pomada o grasa de cerdo, se hacía la pomada con grasa de cerdo, mandrágora, ajenjo, mejorana y belladona. Y algunas otras que le ponían bien high. Se dice que se lo ponían en la parte del palo de la escoba, se subían en él y al momento de olerlo, hacía una sensación de un viaje volando. O sea, bien pinches marihuana se ponen mis comadres, manita. Esa es la realidad. Es como esos pinches viajes de ayahuasca. ¿Cuál limpieza? Andas bien pinche drogazo. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien. Y otros dicen que al momento de que hacían los rituales, los introducían y los utilizaban como falo, subía. Ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije. Ya lo dije, utilizándolo como una especie de lubricante. Y al tener el contacto con las terminales, pues de la preciosa, ¿verdad, manta? Se ponían acá bien locas, ¿no? No sabían si estaban cachondas o querían volar. Entonces, es por eso que se dice que las brujas volaban. Porque daba esa especie en el momento de que ellas danzaban sobre sus escobas. Pues, man, imagínate. Imagínate aquello. Aquello. Todas encuerradas bajo la luna con el falo aquí. Man, pues claro que volaban. Yo también vuelo. Entonces, es de ahí donde viene la primera leyenda que las brujas pueden volar sobre sus escobas. Por, pues la pinche fiestezota que se armaba en onda Puff Daddy. Así, así, comadre. Bien, bien, bien locas mis antepasadas. Bien viajadas y bien voladas. Y es de ahí donde viene toda la leyenda del vuelo de la bruja. Después, se empezaron a hacer las infusiones para beberse. Pues sí, barita. ¿Por qué? Pues ya es que ya no, ya no, ya no. Ya no se llenaban las comadres. Y dijeron, necesitamos más. Y pues si no lo podemos untar, pues ahora nos lo vamos a chupar, ¿verdad? Listo. Aclaro, este video no es para menores de edad. Sácate de aquí, chamacos. Si tienes menos de 18. Porque esta bruja está bien loca. Y hoy estamos hablando de temas muy fuertes. Muy fuertes, comadre. ¿Ya? Sáquenme a sus chamacos. Perfecto. Seguimos. Oye, ya después de que me aventé el camasutra. Sáquenme a los niños. Bueno, ya. Seria, vela, seria. Seguimos. Después de que no les dio abasto la fajoneada con el faló de la escoba de la bruja y el ungüento que les ponían, decidieron hacer el famoso té del vuelo. O el té de ajenjo o el famoso té de la bruja voladora, como muchos lo conocen. Que a mí me gusta más decir un té de meditación profunda, porque ya todos los otros están así como, maná, chingate un churro de mota y ya le hiciste. Pero no. No. Este té, aparte de tener unas propiedades sedantes, tiene propiedades digestivas. Así que ten mucho cuidado si tú tienes buena digestión. Si sufres de estreñimiento, hasta me lo vas a agradecer, hermanita chula. Y bueno, sin más, nos vamos. Te recuerdo que debes de estar consciente que la mayoría de los productos que tenemos en esta preparación son totalmente inofensivos. Pero si tú eres alérgica, hasta lo menos, lo más inofensivo te puede como su servilleta, que la nuez y la abeja son mis kriptonitas. O sea, esta Superman o Wonder, o Wonder, o como se dice, este, Superwoman, tiene su kriptonita y es la abeja y la nuez. Así que ten mucho cuidado si eres alérgico o alérgica a alguno de estos componentes. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Todo lo que le vas a poner a este té son lo que agarres así, granitos con los tres dedos. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué es lo que voy a necesitar, Mom? Vas a necesitar orégano, vas a necesitar tila, vas a necesitar pasiflorina, lavanda seca para té, canela, ajenjo o artemisa, ustedes ya la tienen, ajenjo o artemisa y gotas microdosis de belladona. Todo se consigue en el mercado, las hierveras herbolarias. Esto lo puedes conseguir en Mercado Libre o en Amazon. Son gotas de belladona y se venden en un goterito y son microdosis y son sublenguales. Se ponen dos gotitas en la parte de abajo de la lengua y son ese microdosis. Después yo las consigo en Mercado Libre, ¿ok? No enseño la marca, por eso las tengo aquí en mi frasquito de bruja, que no me pagan, no les voy a hacer publicidad y ya una vez pasó, que enseñé dónde era y cuáles eran y se agotaron y luego ni yo tenía. Así que no, pero búsquenlas en Mercado Libre o en Amazon. ¿Cómo es la preparación, Mom? Bueno, en un litro de agua, como siempre lo hacemos en las infusiones, ¿qué agua? ¿Podemos utilizar algún agua de luna? Por supuesto. Si tenemos agua de luna llena, mucho mejor. En este caso vamos a tener la oportunidad de recolectar agua de la superluna de la próxima semana que estará en Aries y te dará un poder espectacular. Así que aprovecha, comadre, porque este té lo vamos a ocupar para el 31 de octubre. Solo mayores de edad, solo si no sufres ninguna enfermedad como las que ya anteriormente nombré y solamente que no seas alérgica a ninguno de estos ingredientes y bajo tu propia responsabilidad. Eres un adulto y sabes lo que es bueno, lo que es malo. Y si te pasas de lanza, te puede cargar la bruja literalmente. ¿Ok? En un litro de agua vamos a poner primero la canela, una buena raja de canela. Después vamos a poner tres hojitas secas ya para té de lavanda. Si no consigues lavanda así como yo seca, que yo la consigo fresca y la pongo a secar naturalmente, puedes utilizar los tés de lavanda sin problema. ¿Ok? Tila también, si no consigues tila seca, puedes, o igual como te dije de la lavanda, puedes ocupar las bolsitas del súper sin ningún problema. ¿Ok? Pasiflorina, que también la venden en tecitos en el súper. Hay unos tés que contienen tila, lavanda y pasiflorina. ¿Ok? Creo que se llama Buenas Noches o algo así. Puedes ocupar esos sobrecitos. ¿Ok? Entonces, sin problema, si consigues, si no los tienes naturales como yo, puedes ocuparlos en sobrecitos. Lavanda, tila y pasiflorina sin problema. ¿Ok? ¿Qué más le vamos a poner? Eso lo puedes poner en sobrecitos. Se está moviendo mi cámara, mamá. Quién sabe por qué. En sobrecitos o seco. A mí me gusta más seco. Soy bruja verde. Obviamente tengo todas las plantas deshidratadas listas para hacer mis tés o mis baños. Pero entiendo que en algunas partes del mundo es complicado conseguirlas. Así que podemos ocupar los sobrecitos del súper sin problema. ¿Ok, mi amor? Luego, orégano también. También lo puedes ocupar. El orégano es mucho más fácil. Aquí en México, pues, lo ocupamos para el pozole, mamá. Entonces, hay harto, 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 harto orégano. Pero si en tu país solamente hay en sobrecito, ocúpalo. Y luego viene el ajenjo. El ajenjo ya les he enseñado a ocuparlo porque tenemos el video de Artemisa. Ajenjo o Artemisa. Recordemos que es lo mismo. Artemisa, ajenjo, plata de San Juan son las mismas. La única diferencia de los ajenjos es que puedes conseguir ajenjo dulce o ajenjo amargo. En este caso, se ocupa el ajenjo amargo que es la Artemisa. Ya la hemos ocupado. También seca, por favor. Esta sí, fíjense bien. La vamos a ocupar esto nada más. Fíjense bien, ¿eh? Ahí viene lo cabrón. No se me vayan a pendejar, manita. Si luego anden viendo pinches mosquitas encueradas y digan que fui yo, güey. Las que les mandó a Narnia. Entonces, espérense, al tiro. Esto, fíjense lo que van a ocupar de ajenjo. ¿Ya vieron? Se agarra. Nada más. ¿Ya vieron? Es todo lo que van a ocupar de ajenjo, ¿ok? Y van a ocupar sus gotitas sublenguales. Como, momo, güey. Vas a poner tres gotitas. Gotitas. Cómprate gotero, güey. No te vayas a pasar de la raya con la bella dona. Porque te me vas a saludar a San Pedro, güey. O sea, al tiro. Al tiro con la bella dona, ¿eh? Pónganse chingonas. Si te da cus, cus, ni lo hagas, comadre. Ni te metas. ¿Ok? Y nada, nadie de que tenga problemas de hipertensión. No lo pueden hacer. Bueno. Tres gotitas de bella dona en tu infusión. Cuando ya haya hervido, la apagas, la tapas cinco minutos. Cuando esté tibia, pum, le pones las tres gotitas. Y tú te vas a poner dos gotitas. Acá, agarra la lengua. Ay, el filtro, manita. Abajo de la lengua, ¿ok? Dos gotitas. Y luego ya agarras tu tecito. ¿Cuándo lo voy a hacer, momwich? Esto se hace cuando queremos alcanzar unas profundas, profundas profundidades. Unas meditaciones muy profundas. En este caso, yo te recomiendo que te tomes media tacita. Lo empieces a hacer la semana que entra para ver la tolerancia al viaje que tengas con esta. Y también tu estomaguito. Te va a ayudar si tienes problemas de cólicos menstruales. Es una maravilla. Si tienes problemas digestivos, es una chulada. Si tienes problemas para, este, concentrarte. Que te vas a tener un examen. Que, que este, no sé. Que andas muy nerviosa, muy ansiosa, muy... ¿Quién sabe cómo con su momwich que todo el tiempo está agarrando los pinches perros porque es bien ansiosa? Así. Te va a ayudar a... Me ayuda así como que... Relájate, 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 relájate. Es como un... Como un ribotril, pero natural. ¿No? Sin hacerte el químico. Sin hacerte nada. Para dormir, sí es bueno para dormir, pero yo lo utilizo más para meditar. Porque, aunque sí te relaja, yo necesito cosas más fuertes para dormir porque estoy... Pues, soy así. ¿No? Así, rapidita, rapidita, todo el tiempo. Pero sí te puede ayudar muchísimo. Obviamente, porque cuando tiene la lavanda, la tira y la pasiflorina, para dormir muchísimo. Y con la bella dona, pues, sí, te vas a... Te vas a ver mosquitas encueradas, mana. Pero por eso es poquito, manita. Poquito. ¿Cuándo la puedo ocupar? Yo te recomiendo que te chingues media tacita cuando vayas a meditar con mi vela de meditación. La rosa, que no tienes mi vela de meditación. Con la vela de meditación que tú utilices. Sí ocupa una vela. Eso sí te lo voy a pedir. Que cuando vayas a meditar con esta chulada, sí medites con una vela. Al tiro, que no sea de noche, porque no te vayas a quedar jetona y se quede la vela prendida. Y agarro candela, el cuarto de tú, la mana. Entonces, no. Mucho cuidado, mucha precaución. Primero su seguridad. Luego las pinches macumbas, manita chula. Porque luego, ¿qué pasó con las brujas? No, no. No queremos pollitos rosquizados. Entonces, ¿de dónde te sale tanta bendeja? ¿Ok? Entonces, con mucha, mucha precaución, mucha mesura, úsenlo poquito. Aquí sí no les voy a dejar que sean atascadas. Poquito. Ya que tienen todo esto, lo van a colar. No lo dejen ahí. Nada de que lo deje toda la noche porque aquello se va a poner de un intenso brita. No. Luego, luego, ya que está tibiecito, lo cuelas y todo eso a la basura. O sea, dejas tu tecito como agua de tiempo. Ese litro de agua te va a alcanzar para cuatro tés. No te puedes tomar más de uno al día. Yo te recomiendo que te tomes uno. Haz de cuenta que voy a meditar el viernes. Tómatelo hoy viernes. Mételo al refrigerador y vuelves a meditar el domingo. Esa infusión te va a durar una semana en el refrigerador. Y la puedes ocupar para toda la semana. Pero no diario. No lo hagas diario. Porque yo sé que la sensación es muy rica. Y no quiero que al ratito todas estemos en Oceánica, mana, por andar de pinches herbolarias. ¿Verdad? Entonces, por favor, tómalo con precaución. El 31 de octubre lo vamos a tomar. Mom, pero ves que hacemos los altares y podemos poner el vinito tinto o cositas así. Ya les explicaré. Ya les explicaré el 31. Por lo pronto necesito que lo empiecen a tomar las que lo vayan a preparar y vayan viendo su tolerancia a estas partes. Miren, todo es muy natural y todo les va a funcionar maravilloso. De hecho, lo van a amar. Pero estas dos sí necesito que sean muy mesuradas. Tanto el ajenjo como la bella dona. ¿Ok? Necesito que aprendan a utilizarlo con responsabilidad. Ya estamos muy avanzadas muchas de nosotros. Si tú eres una baby witch, no te preocupes, mamacita chula. Vas a ir aprendiendo poco a poquito. Te recomiendo que entres los viernes. Yo sé, mana, yo sé que hoy es viernes y no estoy en vivo. Pero es que estoy haciéndote el video que es muy importante, güey. Sí, pero mañana, sábado 12 de octubre, te recomiendo que entres a mis en vivos, que son los viernes, pero luego los paso por el sábado. Pero siempre son viernes o sábado. Este, para que te coache. Y si tienes alguna duda o tienes algún nerviosito en tanto el uso de plantas poderosas o ligeramente tóxicas, con mucho gusto te ayudo. Y te explico cómo utilizarlas correctamente, como aquí te lo digo. ¿Ok? Sé que les va a encantar porque son unas cabranas. Sé que lo van a hacer bien porque no me van a defraudar y luego al ratito todas pachecas. No. Sé que lo utilizarán con mesura porque son unas brujas muy inteligentes y empoderadas como su madre. Y si tú eres una bebé witch, sé que aprenderás a utilizarlo con mucha inteligencia. ¿Por qué? De eso se trata la magia. Ocuparla para nuestro bienestar y con inteligencia. ¿Ok, mis amores? Pues aquí está el famoso té volador de las brujas. Ese té volador de las brujas pareciera así como de voladores de papantla, ¿verdad? Pero bueno, es el famoso té para volar o... Sí, es el té para volar de las brujas. No le puedo, no le puedo poner chichitas a la gallinita, mana. Las cosas como son. Es un té para volar. Dicho esto, me retiro, mi amor. Espero te guste. Yo sé que te va a encantar porque te conozco. Tómalo con precaución. Antes que nada, tu salud. Lo sabes. ¿Ok? Te quiero y te quiero. Sanota, mamazota, empoderada, chingona y sonriente. Oro y miel para todas, mis amores. Los espero mañana, 12 de octubre. En mi en vivo en TikTok. Recuerda seguirme en TikTok. Tengo más de 570 mil seguidores. No sigas cuentas falsas, mamacita linda. O en mi Instagram, que tengo más de 40 mil seguidores también. También yo tengo cuentas falsas. Y aquí, como siempre, Bella Witch. 9 minutos en el paraíso. Que ya de 9 minutos no tiene ni madres porque ya nos vamos bien largas como la cuaresma. Nos vemos mañana, mis amores. Oro y miel para todas. Que mi madre, mi deidad, nuestra madre, nuestra deidad. Miren qué bonita me la hicieron. Tejidita, nos cubra, nos proteja. Nos sigue empoderando. Y sobre todo, nos mande a volar. ¡Adiós! Recuerda que alguien que no tiene magia, no tiene derecho a decirte qué hacer con la tuya. ¡Y menos! Si sabes usar a Genjo y Belladona. Pobrecitos. Luego les enseño para la Belladona. ¡Adiós!